¿Qué es el Perímetro de la 72 y la 100? No es bonito, usted encontró una magia en un lugar donde aparentemente no la había, pero se llegó allá y su café se explotó de colores. En Latinoamérica la ciudad que más produce a nivel urbano, gente joven, creativa en todos los aspectos es el DF, el médico DF. Yo he tenido oportunidad de ir a la Ciudad de México algunas veces y es que es tal la riqueza que hay en esa ciudad. Es lo popular, tú hagas un programa de televisión normal donde están hablando de creativos y todos esos muchachos vienen de esa convivencia, de ese mundo urbano, sin fronteras. Acá se manejan unos guetos muy antipáticos que no producen grandes cosas, que otros traen de afuera. Pero se nos está olvidando que aquí está a la mano toda esa semilla. Seguro que se producía una cosecha muy amplia desde que se abren los ojos, no solamente en la urbe bogotana, sino a todo lo que sucede alrededor de nuestro país. La profundidad de las noticias, la complejidad de las noticias también son base para crear. Entonces, no hay que encerrarse. Yo estuve oportunidad de ir a un partido de fútbol en La Bombonera y de verme sorprendido por la escena inicial donde los fanáticos les regalan miles de miles de bloques de papelitos y sale boca lluvia y esta hora no me puede creer que sea tanta locura. Luego, con mi raíz de realismo mágico, pues entonces mezclo la mariposa y la silla de Márquez, por eso y nace ese instante. Estoy armándome nuevamente, estoy armándome un espacio que es un taller en esta sabana de Bogotá con vista al mar, o sea, con vista al cerro. Con el ánimo de volver a ser ese niño que nació y que los niños que aquí cogen palitos y arman avioncitos, ¿sí? Y salen felices a su casa pensando que hicieron una gran obra a dar. Entonces yo creo que yo voy para allá, voy a volver a terminar armando palitos, cositas como la gente acá va a ser tan tristeza. Ahora dígame cuál es su escritor preferido, solo uno. Mira, soy un... Debo comentar y confesar con delicio que mis libros de todo este mundo de ahora en día son más las revistas que las revistas. Yo leo toda clase de revistas, desde arte, no arte, política, economía, farándula, todas. Finalmente, para mí, el que está en primera línea es Borges, es Borges y toda esa imaginación. Que yo siempre he dicho que ese tipo tenía no sé cuántos espelos y esa multiplicidad, esa multiplicación de la imagen. Siempre la idea me parece maravillosa, entonces, bárgamele, me estoy leyendo de las siete noches. Los publicistas, lo lamento mucho, no soy amigo de este profesor Javariano que renunció a ser profesor porque sus alumnos no saben escribir. Es que se va a escribir el párrafo. Entonces, yo que no sé tampoco, sí, pero yo medio leo, pero ¿cómo es esto? ¿Sí? Entonces, a no ser que ustedes estén ahora haciendo publicidad muda, como la película esta que va a ganar los premios Oscar. Esa es la mejor película del año, ¿no? La que es muda de blanco y negro. Exactamente, a no ser que ahora sea la realidad, es hacer publicidad muda ante tanta información que hay y que nos impacte nada más las imágenes sin palabras. Eso es, acepto que ya no hace falta escribir, pero sí pienso que los publicistas no tienen ni idea de escribir porque no leen. Y si uno no lee, ¿cómo va a ser capaz de escribir algo? En publicidad se maneja el copy y el gráfico, el que escribe y el que diseña. Sí, sí, sí. Andrés, si estuviera trabajando en el negocio de la publicidad, ¿o sea, sería copy y gráfico dos en uno o sería más un gráfico? No, yo sería dos en uno. Dos en uno, pero con producción, muy, muy, no con gran producción. O sea, pero no, pero yo a veces hago mis mamarrachos, hago mis mamarrachos y aquí hay gente que quería que guarda mis mamarrachos, ¿sí? Yo les hago nada y les escribo la cosa. Después van a subastar y se van a ser millonarios. Ojalá, ojalá hagan eso porque se me merece después de aguantarse los cuantos males. Descubrí el punto perfecto del Bistea Caballero. Pareciera rico, ¿sí? Pero, sí. Eh... Pero, eh... Me dio por el Bistea Caballero, me dio por el Bistea Caballero para de cómo es el... O sea, digamos una porción para mí. Me dio plata razón de que en los términos de restaurante y de marca, esa generosidad te hace que el corte sea muy grande, etc. Pero ahora te voy a invitar a... Andrés, el segundo... Quiero hablar sobre eso porque ese es un tema que es muy importante. Porque, eh, yo ayer fui a reclamar el porqué una camisa que yo había mandado hacer no quedó como mi querida. Y yo llegué y me quité la camisa y le dije al señor que es que este hilo no estaba perfecto. Y me dice, pero, ¿verdad usted no te haces todo el hilo como tu hilo? Y así que, eh, sí, sí, sí. Estoy viendo obsesivo y eso es terrible, ¿no? Eso es parte del proceso de la vida. Y es que a veces un hilo que puede afectar tu tranquilidad. La perfección es pasar de lo complicado a la sencillez. Llegar a eso que usted hace es sencillez en el buen término de la palabra, pero llegar a eso requiere un proceso y requiere una perfección. De ahí que me dicen que el señor Andrés es bravo. ¿Es cierto que Andrés es bravo? No, a veces me presentan de la siguiente manera. Él es Andrés, el genio de este lugar, que se inventó este lugar. Y la respuesta a mí es, no, yo no soy el genio. Lo que yo soy es de mí más genio. Y siempre se ríen. Entonces yo ya, esa es mi respuesta. Yo le dije a mis amigos, la vintage se va a poner de moda, ¿sí? Y lo vi que se lo está poniendo, es moda. Es moda. Tanto que de ahí se originó un negocio que no se va a comunicar nunca, que se llama Andrés a la lata, ¿sí? Pero yo quería poner un espacio lleno de latas, asientos de lata, todo dentro de esa estética. Y vende todo hace dos latas, entonces la comida a la lata. Usted me acababa de decir que lo vintage está de moda. Y Andrés es una persona que, yo no creo que usted consulte investigaciones de mercado ni nada, esas cosas. Una bebida negra muy importante en el mundo, acaba de hacer una investigación. Y después de invertir millones de dólares, le dijeron, lo vintage está de moda. Esa solución viene, bueno, es el famoso, la vuelta circular, ¿cómo se llama esto? La dialéctica. Sí, esa solución. Es bueno, uno de los puntos, y estamos volviendo a ese punto, que además esa manera de ser incluye a la gente fresca y natural. Los dichos de Andrés, ¿cuáles son? A mí lo mejor. A mí lo mejor. Es el primero. Es el primero, ¿sí? Segundo. Bien, 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 bien. Dice mucho. Los dichos internos en Andrés. Ahí viene Andrés. Ahí viene Andrés, ¿cuáles? Bien Andrés.